Mis ojos con mis ojos Chicas que es mi hijo Dime yo Mis ojos con mis ojos Mis ojos con mis ojos Mis ojos con mis ojos Cuando te pones para el bebé Ya te pones en el centro Pero te pones en el centro Cuando la chupita que te pierdas Ya no se guarda en el centro Se coge la burla Cuando te luchan en el cielo Y se vuelve a tear Y ya te pones en el centro Cuando te pones en el centro Ya te confío en otro lado Yo soy un Mido Yo me transformo De nuevo en todo Yo me transformo Yo me transformo De allá de estrello Yo me transformo Y se remonte Yo me transformo Como sé Yo me transformo Es contraria Yo me transformo Yo me transformo Yo me pinto a la nima con la unir Siento el fuego que yo muero Pero tú no me lo ves No llena tu marido sin olvidar Tu marujas mandadilla El loco del lobo bebé Tu coup de lobo bebé Tu coup de lobo bebé Tu coup de lobo bebé Tuuf te callar mi amor bebé Suque fantastico me lobo bebé Tu barba te lo ronza bebé Tu coup de lobo bebé Tu Courage es lo que me mandaba ¡Gracias! ¡Gracias!